Las quejas por el mal servicio del Metrobús no se detienen. Esta vez los usuarios en el distrito de San Miguelito piden a la empresa MiBus mejorar el problema de las frecuencias, ya que deben esperar por más de una hora para que llegue el bus de su ruta. Hasta el momento está bastante regular. No digamos que está mal, pero tampoco... A veces uno demora demasiado, ¿no? Ah, un buen Santa Libra. ¿Demora mucho pasar? Demora demasiado. El problema del sistema de Metrobús es que tiene poca frecuencia, pero el sistema es bueno. Ya hace como 40 minutos. ¿Qué ruta espera? Chile Libre. No pasa.